En las lecturas de este domingo 14 del Tiempo Ordinario, domina la temática del envío con la figura de los 72 discípulos del Evangelio. Los discípulos de Jesús son enviados al mundo para continuar la obra liberadora que Jesús inició y para anunciar la buena nueva del reino a los hombres de toda la tierra, sin excepción. Deben hacerlo con urgencia, con sencillez y con amor. En la acción de los discípulos se hace patente la victoria del reino sobre todo lo que oprime y esclaviza al ser humano. El texto del Evangelio de hoy comienza por presentar el número de los discípulos enviados, 72. Significa, por tanto, que la propuesta de Jesús es una propuesta universal destinada a todos los pueblos de toda lengua y toda raza. Después, Lucas señala que los discípulos fueron enviados de dos en dos, lo que sugiere que el anuncio del Evangelio es una tarea comunitaria, que no se realiza por propia iniciativa, sino en comunión con los hermanos. Después de esta presentación inicial, Lucas pasa a describir la forma como la misión se debe realizar. Hay en primer lugar un aviso acerca de la dificultad de la misión. Los discípulos son enviados como corderos en medio de lobos. Hay en segundo lugar una exigencia de pobreza y simplicidad para los discípulos en misión. Los discípulos no deben de llevar consigo ni bolsa, ni alforja, ni sandalia. No deben de tenerse a saludar a nadie por el camino. Tampoco deben de ir de casa en casa. Las indicaciones de no llevar nada para el camino sugieren que la fuerza del Evangelio no reside en los medios materiales, sino que en la fuerza liberadora de la palabra de Dios. ¿Cuál ha de ser el anuncio fundamental que los discípulos deben presentar? Deben comenzar anunciando la paz. No se trata aquí únicamente del saludo normal entre los judíos, sino del anuncio de esa paz mesiánica que preside el reino. Es el anuncio de un mundo nuevo, el anuncio del reino, que no se agota en las palabras, sino que se debe acompañar de gestos concretos. El misionero tiene que mostrar en sus gestos el amor, el servicio, el perdón, la donación que anuncia con las palabras. Si eso no sucede, su testimonio es hueco e hipócrita, incoherente, y no vamos a convencer a nadie. Pongámonos entonces en camino, como a los 72 discípulos Él nos envía a aquellos con los que no nos vamos a encontrar durante el camino. ¿Con quién vamos a perder el tiempo en esta semana para hablar de esa maravillosa noticia? Está cerca de ustedes el reino de los cielos. Que tengan todos una muy bendecida semana.